Saludos, estimados, y voy con las declaraciones de este estúpido imbécil de Luis Ratti, el estafador detenido en flagrancia, porque por ahí tengo, tuve, monté la denuncia, bueno, la denuncia refiriéndome a la causa del delito de esta rata. Pues yo creo que este tipo tuvo un problema cuando la mamá lo dio a luz. Definitivamente como que se cayó o le dieron unos golpes de más o se golpeó la cabeza o tiene algún tipo de retraso y nadie se lo ha dicho. Pero yo creo que este tipo tiene problemas en principio porque las palabras o las denuncias que este delincuente estafador hace no tienen ningún tipo de vinculación directa con todo lo que dice. Pero de todas maneras lo invito. De todas maneras, aquí le estoy poniendo los artículos vinculantes con respecto a la nacionalidad venezolana para que él tenga un poquito de conocimiento de parte legal que esa estupidez que este estafador manifiesta, eso no puede suceder, pero ni queriendo, ni que modifiquen la constitución, ni que hagan lo que haga. Pero yo quiero que alguien amarre a este loco. Yo quiero que alguien amarre a este sinvergüenza, pero una mata de mango. Porque definitivamente o está loco o tiene problemas mentales. Pero cuerdo no es.